¡Córdova Innovadora! ...puestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia, Córdoba Turismo. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Quiero que el yo te amo, ahora sea, yo te amo. Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos acá a Infoshow 22, como todos los días, desde hace años. Es el momento del mundo del espectáculo llevado a la tele digital. Y ahí está Jimena Rígel, ahí, firme como rulo de estatua. ¿Cómo le va? Bien, bien. La verdad que extrañaba el programa, porque estamos haciéndolo, bueno, hay muchos problemitas que estamos teniendo. Vos estás a full con el Martín Fierro del cine, que ahora el Martín Fierro del cine va a ser la entrega del día, va a ser hoy la primera vez que se entregue el Martín Fierro del cine, ¿no? Estás con todos los preparativos también, estás con todo eso. Y sí, no solo el preparativo, lo que son la constitución de las ternas, que tenés que hacer una segunda lectura y tercera también para no cometer ningún tipo de errores, en el sentido que quedás muy expuesto con los medios ahora que te escargan por todos lados. No hay derecho a una duda, a una equivocación, porque eso te cerraja, digamos, todo lo que es una expectativa de un montón de gente, ¿no? Que también vota en su casa, también tiene opinión, también tiene su discurso. Lo apuntó acá que es lo que va a ser el discurso de esta noche, ¿no? Que le guste a quien le guste, Aptra y el Martín Fierro han constituido, digamos, una institución adentro de los medios de comunicación del mundo, ¿eh? Porque ninguna entidad, como lo hace Aptra, reúne los cerca de mil estatuillas por año, que está entregando a un valor realmente importante, porque las estatuillas tienen su costo y el hecho de la distribución que se hace en cada entrega, que no baja de las 50 estatuillas, generan, digamos, como una gran expectativa por parte de los medios, de los colegas, de los países, a tal punto que hoy el Martín Fierro se ha, digamos, constituido en un premio de exportación, como si fuera un producto, como si fuera, digamos, un cajón de manzana, o un corte de carne, o, por ejemplo, una, sí, bueno, o, por ejemplo, digamos, un envío de litio, de limones, vos sabés que es uno de los productos más exportados de la Argentina, es el limón. Entonces, bueno, hoy uno de los productos más exportados de la Argentina es el Martín Fierro. Sí, de hecho, vos nos contaste también que la otra vez estabas en negociaciones con, si no me equivoco, Paraguay, y que había otros países que estaban interesados en el Martín Fierro. Ahora, hoy se entrega por primera vez el Martín Fierro del cine, va a ser transmitido por América, va a arrancar a las 8 de la noche, y va a arrancar la ceremonia 9 y cuarto. Ahora, está bien lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora, me gusta la dupla Benjamín Vicuña, Mariana Fabiani, Mariana Fabiani, Benjamín Vicuña, por otro lado, la alfombra roja con Ángel Debrito y Jimena Cardi, ¿no? Bueno, vos sabrás, si te gusta, debes tener... Es linda, linda dupla. Sí, linda dupla, pero además, lo tuyo no es un comentario al aire, porque vos sabés lo que es conducir una alfombra roja, lo has hecho en alguna entrega, y eso te da, digamos, otra perspectiva y otra mirada, ¿no?, de las cosas. Alguien que lo hizo y sabe lo que es, al que toca de oído y opina desde su casa. Así que también es válido, pero el hecho de haber... Estoy hablando con el presidente de Aptra, vos sos palabra autorizada para decir un montón de cosas, por eso también te quiero preguntar muchas cosas. Por un lado dicen que va a ir Mirta y Susana, ¿es verdad? ¿Está confirmado eso o sí? Las dos, las dos. Las dos. Las dos. Y es cierto que va a haber seis homenajes, seis homenajes, cuando hablamos de homenajes, ¿son a películas y a personas también? Películas, personas y también series, porque hay un módulo de series. Sí, en esto está separado, ¿no?, en películas y series. Sí, sí, sí. Bueno, forma parte de la misma entrega, ¿eh? Tiene tanto valor la película como la serie. Acá lo que quisimos... Mirá, yo te anticipo el título de lo que sería el editorial de la revistita, ¿no? de El Martín Fierro de cine, y el título es Quería ficción, premiamos ficción. Y, bueno, ¿ves? Ahí está. También lo que me está gustando de Aptra, que realmente es para destacar, que en un momento donde no hay ficción en la tele, ustedes están entendiendo ese mensaje, y están dándole también la importancia que merecen las plataformas, las películas. Porque si no, uno dice, bueno, ¿cómo decís vos? No hay, ya está. Ahora vos decís, lo pedís, lo querés, acá está. ¿Entendés? Es como que también está ese público que estaba extrañando, un Martín Fierro con actores, con premios a las series, a las películas, a los productos nacionales, porque hay muchos productos. ¿Es todo nacional o hay alguno que no es nacional? Yo estuve mirando las termas. No, no, la intención es premiar lo nacional, o por lo menos lo que se genera adentro de nuestras fronteras. También acá lo que tenemos... Pero son plataformas como... Pero están las plataformas que en realidad son internacionales, como lo es Netflix, como lo es... Bueno, el encargado también está nominado, y es una serie que... Bueno, en realidad hoy todo lo que es plataformas abre las fronteras de lo que es la Argentina y se transmite en otros países. De hecho, es un éxito en muchos otros países también. Y claro, lo que pasa es que si entras a hacer el detalle fino, entonces no podés premiar nada, ¿no? No, 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 por eso. La intención es tratar de distinguir o visibilizar todos aquellos trabajos que tienen que ver con contenidos argentinos, productos argentinos, y también realizaciones que aunque tengan la producción es como si vos vas a premiar la mejor gaseosa del año y te sale Pepsi o Coca-Cola. Claro, las empresas son multinacionales, pero el producto se hace en la Argentina, no viene de afuera. ¿Se entiende? Sí. Esto es lo mismo. Pero creo que eso también está bueno, porque realmente termina premiando lo nacional, pero también se abre a lo que es la nueva tecnología y lo que es hoy las plataformas, porque hoy uno realmente, como quiere ver ficción, termina yendo a las plataformas a buscarlo. Y también, por otro lado, las películas, que uno también dice, está bueno que el Martín Fierro abarque las películas, algo nuevo también, ¿no? Claro, es que la intención es esa, y vos fijate, me parece que, al que tiene, digamos, el detalle fino de cómo se van dando los acontecimientos, de qué manera Aptra, que es una asociación de periodistas, a lo mejor hace cosas que no tienen que ver con el mundo periodístico, pero sí tiene que ver con el mundo de las comunicaciones. La actuación, la ficción, tiene que ver con formas y contenidos que se comunican a un público, que existe y que lo sigue. En un momento crítico de somos actores, queremos actuar, donde están en crisis, porque ellos consideran que no tienen los espacios y los tiempos que antes tenían en la pantalla televisiva, incluso en la pantalla grande, con un presidente que, de alguna manera, es duro con todo el gremio, la actuación de periodistas, lo que hace es apuntalar, por ejemplo, la Casa del Teatro, con una inversión realmente importante para que un montón de actores que no tenían un buen pasar y se han alojado y albergado en la Casa del Teatro, que durante diez meses estuvieron sin gas. Bueno, la asociación de periodistas hizo una inversión, consiguió profesionales y también gente trabajadora del medio para que pudieran tener y recuperar la calefacción en las internaciones y también el gas en lo que era el armamento de cocina. Es decir, dos rubros que realmente... Eso es un buen gesto. Eso es un gesto. Y este es otro gesto. Es un gesto, sí. Pero es un buen gesto. La creación del martifierro del cine es un gesto hacia todo ese gremio, o sea, hacia toda esa comunidad de actores que, de alguna manera, sienten que son avasallados y que se van quedando con algunos espacios ante la queja de queremos que nos liberen las fuentes de trabajo y que podamos seguir trabajando. Esto me parece su mensaje. Ahora, el mensaje está claro. Ahora, ¿vos sentís el agradecimiento de los actores y de la gente del medio más de la ficción realmente en esta apuesta que está haciendo Martín Fierro y Aptra, obviamente? Bueno, yo creo que eso es una evaluación que se podrá sacar conclusiones a largo plazo. Eso lo vamos a poder determinar a largo plazo. Después de mañana. Y yo no voy, no voy a buscar. Nosotros, lo que tratamos de pergeniar y también elucubrar son acciones que favorezcan a la sociedad y también a la cultura. Como también en su momento cuando la Asociación de Periodistas Argentinas había hecho un planteo con respecto a un premiado del pasado que termina reconociendo abuso sobre muchas de sus profesionales, de muchas periodistas, llevó y obligó también al responsable de toda esta movida a pedir disculpas públicas y asumir las equivocaciones en las que había incurrido. a riesgo que la propia Aptra, la propia retirara el premio Martín Fierro, cosa que no ocurrió finalmente. A ver, yo creo que entiendo de quién estás hablando, pero por la duda no quiero decir nada. No sé si la gente lo entenderá eso que estás contando. Sí, Pedro Briegel, un productor reconocido y premiado por Aptra, pero hace casi 20 años y que de alguna manera lo que decía la Asociación de Periodistas Argentinas era que se le retirara el premio en función de todas las tropelías que había cometido, algo que el propio Briegel salió a los medios, pidió disculpas, asumió sus equivocaciones y la propia Asociación pidió disculpas. Ahora, yendo un poco a lo que va a pasar esta noche, después vamos a, yo quiero creer que mañana vamos a poder hablar de esto también y pasado y pasado, pero yendo a la previa, ¿te costó, sentiste que había algunos que te preguntaban muchas cosas, viste que a veces las estrellas o viste esta cosa de cómo va a ser, dónde nos vamos a sentar, qué lugar destacado, ¿hubo muchos pedidos especiales, Luis? Sí, todo el tiempo, todo Martín, todo Martín, todo Martín, todo Martín, te moviliza este tipo de, este tipo, digamos, de movilizaciones, hay gente que quiere saber a dónde le va a tocar, si está nominado, si no está nominado, si va a estar, si se va a hacer algún tipo de alusión a determinado reclamo, planteo, si va a haber comida. Vos me escuchás bien, ¿no, Luis? Yo perfecto, sí, sí. porque yo me veo congelada, no sé si vos me ves congelada, mire. ¿Te ves congelada? Sí, no te veo con movimiento, no te veo con movimiento. Estoy congelada, bueno, eso se nota, estamos haciendo televisión en vivo, yo hablo, mientras voy a ver la conexión, estamos haciendo televisión en vivo, hay eso que dijiste, si querés ir contando, querés ir contando. Con respecto a... Ahí estamos, ¿eh? Estoy viendo la... Sí. Con respecto a los pedidos especiales, contanos de quién. No, hay pedidos especiales, ubicaciones, si pueden ir con un acompañante más, con quién hay que hablar para esto, para aquello, si pueden cubrir, si están acreditados, que hay solo una acreditación y necesitan tres personas adentro, si se puede meter en la cocina, si se puede meter en el garaje, que quieren hacer cobertura, cosas, ¿viste? Cada uno, cada uno tiene su historia para con la entrega, para con el evento y uno tiene que ir tratando de ir salvando las distancias que lo separan de las acciones, ¿no? Luis, estoy congelada, completamente congelada, no sé si alguien nos está... Y bueno, voy a entrar y voy a... Voy a salir y voy a entrar, si vos le querés hablar a la gente, mientras tanto, quiero creer que el director lo va a poder hablar, voy a salir y voy a volver a entrar a ver si me descongelo, un segundo, vos quédate ahí, vos quédate ahí. Muy bien, bueno, y otro de los temas de la semana, más allá del Martín Fierro del Cine, que tiene su primera edición ahora en la Usina del Arte, un escenario que facilita el gobierno en la ciudad, Jorge Macri puntualmente, ya se hizo ahí el Martín Fierro de la Moda, ya hubo otros eventos que nos han dejado de, digamos, un montón de frutos cosechados, la salud, la salud de Jorge Lanata sigue siendo, digamos, un motivo de expectativa por parte de los medios, un motivo expectativa por parte de los colegas, y de acuerdo a lo dicho hoy a primera hora por la doctora Elba Marcovecchio, la esposa y también una de las destinatarias de un poder para manejar la vida y también, digamos, lo que serían las acciones de Jorge Lanata, Marcovecchio hoy a la mañana lo que dijo que fue que su marido había experimentado una mejoría, una mejoría que de alguna manera empieza a encender luces de esperanza, luces que el propio Lanata que más de una oportunidad estuvo en situaciones límites y también muy controvertidas y muy conflictivas Ah, ahí estoy. A ver, ahí estoy. Puede llegar a evolucionar. Bueno, estaba hablando de Lanata, que ha evolucionado de acuerdo a lo que transmitió hoy Eva Marcovecchio, ¿no? Ahora, me perdí lo que estaba contando de Jorge Lanata, pero vos decís está mejor. El fin de semana Pablo Montaña, con el cual yo hablé, me dijo, abre los ojos pero no conecta. Después me dijeron que el fin de semana, no sé si la información que se dijo fue cierta, pero que hubo un código azul. El código azul se le dice cuando en algún momento hay algún problema de los signos vitales como que dejan de funcionar correctamente. No sé, vos decís que realmente la situación está bien porque uno a él va realmente en un momento donde no sabes hasta dónde es verdad, hasta dónde es mentira lo que dice. pero es bueno, pero ¿con qué te manejas? Primero te tenés que manejar con los datos oficiales. Y con los datos del hospital. Por eso, y él va a Marco Vecchio lo que baja es la línea de los médicos. Sí, baja la línea de los médicos, Luis, eso sí. Y bueno, ¿qué haces? ¿Un control antidoping? No. Cada vez que te dicen algo, vas a ponerte a evaluar, uno tiene que aferrarse a lo que teóricamente es la línea directa. La línea directa en este caso por decisión de Jorge Lanata es su esposa. Ahora, si uno dice es su esposa y no está en discusión. Por otro lado, viste que pasó esto de la guerra de los poderes, por un lado estaba el poder de Elba hasta el momento, apareció Sara, la ex de Lanata, diciendo que tiene un poder. Ahora, Elba le pidió que obviamente no dio lugar a ese pedido de revocación de poder de Elba y pidió como que ella termine como yendo para atrás. Y en un momento uno de los dichos de esta carta documento de Elba a Sara dice algo así como que haberle dado el riñón, cosa que le va a agradecer toda la vida, esto es lo que dice Elba. Dice, no te da derecho a ser dueño de la vida del otro. Es realmente fuerte lo que dice. La pelea sigue y sigue más para los medios porque no sé si es la contestación que uno daría en una carta documento, pero me parece que hay un montón de cosas que ella le dice a Sara y de esta guerra que no pueden resolver entre las hijas y las ex. También había una ex que no podía ir a visitarlo por pedido de Elba. Todas cosas que salieron ahora al alumno. Y por otro lado, Elba, que está sola y que realmente uno dice, ¿hasta dónde se sostiene toda esta guerra cuando la nata está peleando por su vida también? Bueno, es un poco lo que pasó con Maradona, es un poco lo que pasó también con los mites. No fue tan así, Luis. Es cierto que hubo una guerra con Maradona, las hijas, pero no fue una guerra tan bestial como la que estamos viendo ahora. No, 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 definitivamente no, Jimena. Fue después, después también. Fue mucho peor, fue mucho peor. ¿Con Maradona? Pero por supuesto, hasta el punto que ahora para terminar de cerrar un negocio inmobiliario y un negocio turístico está trasladando los restos contra voluntad de lo que había dejado en vida el propio interesado que era Maradona diciendo que él quería descansar al lado de sus padres en el cementerio y terminan armando un mausoleo en un barrio donde a nadie le importa Maradona ni lo conocía, no tiene ningún... no es representativo de Maradona ese mausoleo en Puerto Madero. Deberían estar en La Boca en todo caso, no sé si te pueden en La Bombonera, pero realmente creo que no es... En La Boca, en Argentinos Union, en el predio de AFA, llámalo donde vos quieras, pero en el último lugar... eso es una cuestión económica, Luis. En La Bombonera sería en Puerto Madero. Por eso, y es una cuestión económica nada más esta decisión de la familia Maradona de llevando a ir. ¿Y a vos qué te parece? No sé, yo quiero creer... No, porque también se decía, bueno, la gente tiene derecho a ir a visitarlo en el... obviamente en el cementerio de Tablada, en el cementerio que está... Realmente no pueden acceder, la gente no puede acceder. Yo eso lo entiendo. Bueno, de hecho, eso ya no es un tema... Ya no es un tema que podamos decidir nosotros ni los medios. Simplemente lo que podemos sí es expresar lo que dice la gente. Pero ¿están de acuerdo todos los hijos? ¿Están de acuerdo en esta decisión? Sí, pero por supuesto, los hijos son uno hoy. Están unidos en las ganancias. Ah. Están unidos en las ganancias. Ahora, siendo al tema la nata, uno dice, realmente, yo hasta le preguntaba a alguien que sabe de los, viste, del lenguaje no verbal, dice, él dice una cosa con lo que dice y con los gestos dice otra completamente distinta. Ahora, realmente es una guerra que deberían tener puertas adentro o después, ¿no? Después de ver si la nata logra salir de esta situación en la que está. Digo, no es un planteo que deben hacerse hoy. Digo, y es toda una cuestión económica, porque acá te dicen, también le tiran cara que le sigue pagando la... Disculpa, disculpa una cosa, yo lo que te digo es lo siguiente, cada uno es responsable de las decisiones que toma. Todo esto, si hay un responsable es Jorge Lanata. Jorge Lanata libró Poder por acá, Poder por allá, esto, lo otro, lo hizo todo en favor de las personas que lo rodeaban. El tema que dentro de las personas que lo rodeaban... Ahora lo hizo sin querer, lo hizo esto. A la mujer, que es su esposa y dos es parejas anteriores. No, pero el poder lo tiene Sara y en este caso Elba, las dos tienen el poder. Sí, bárbaro. Pero, ¿y qué poder se aplica? No, en realidad, si los dos poderes son de, digamos, si son amplios, las dos tienen el mismo derecho, las dos pueden ejecutar de la misma manera. No es que el uno porque es anterior queda, digamos, el otro tiene más poder. ¿Sin rendir una cuenta? Es decir, yo voy y te vendo 25 obras de arte y no le aviso a la otra parte. ¿Se puede hacer? Yo te quiero contar algo que a veces capaz que la gente no lo sabe. Si es de disponibilidad ese poder, pueden vender. Si no tienen disponibilidad, lo único que pueden hacer es gestionar, administrar. Si administran, lo que puede hacer cualquiera de las dos es poner un ejemplo. Agarran y firman un pagaré de 15 millones de dólares y el pagaré en realidad, obviamente, ese pagaré hay que pagarlo porque esa persona es como si fuera la apoderada en este caso que la nata no puede obviamente hacer nada. Está ese poder que le da a una y a la otra. En realidad, si alguna de los dos hace eso, puede quedarse con una deuda que, no sé, hay un montón de cosas como para poder agarrarse de eso y ejecutar o sacar o vender o disponer. Ahora, para vender en sí tenés que tener ese poder de disponibilidad que no sé si lo tienen porque ninguna de los dos mostró el poder completo. Una dice, Elba dice que Sara no tiene fecha ese poder y es mentira, un poder siempre tiene que tener fecha. Si no, no tiene ninguna validez. Y por otro lado dice que es de irrevocabilidad y no existe el poder de irrevocabilidad. Todos los poderes mañana mismo la persona que te lo dio te lo puede sacar al otro día te lo puede sacar a los 10 días. Digo, no existe y tampoco existe el poder post-mortem. Eso no existe tampoco. La persona se muere y el poder no tiene más validez. ¿Y qué hacemos con la nata en una situación casi de agonía? Por eso, lo que digo es que están discutiendo por algo que realmente vos decís cualquiera de las dos puede realmente tener la mala intención de generar o de quedarse con el dinero firmando cualquier poder que lo pueda comprometer a la nata en lo económico. Obviamente la nata en este momento en lo económico no le interesa nada, está en otra situación. Pero digo, puede sacar ventaja de eso que le pueden hacer firmar. Cualquiera de las dos puede firmar un pagaré. Obviamente... Estamos en presencia de gente que en lugar de evaluar la vida están evaluando la muerte. Sí, se están tratando de adelantar algo que no pasó. No, quieren protegerse para que no queden desahuciadas las partes. Sí, por eso. Te digo lo siguiente, están armando quilombo con este pibe, el chofer que facundo con esto, con lo... Se muere la nata. ¿Qué hacemos con los muchachos? No, y los van a tener que indemnizar. Me imagino que si la relación es como cuentan, que era una relación familiar, primero que yo creo que la manera que actuó Elba, evidentemente los quería sacar a los dos de la casa, eso está claro. Me parece que en el fondo en realidad cortó por ahí porque los quería sacar de la casa porque ella puede acceder a entrar y salir. ¿Cómo no lo van a querer sacar de la casa si mandan un video editado de una manera donde parece que Elba está robando adentro de su propia casa? Y no fue así, Luis, no fue así. En ese video parece una mechera, una cosa espantosa, perdón, ¿y cuál sería el problema si está en su casa? Pero vos andás sacando cosas mirando para todos lados y metiéndote. No podés hacerlo para, hay algún delito, se comete algún delito con eso? No, pero es una cuestión ética, es una cuestión de... Pero también, también es cierto una cosa, que también vos tenés a una ex mujer laburando de productora de tu programa de televisión y ponés un patotero que agarra a los cronistas, los empuja y entonces, eso, eso, ¿de quién es responsabilidad? ¿De quién es responsabilidad? ¿Quién hizo eso, Luis? ¿Quién hizo eso? Lo hizo Andrea Rodríguez, la productora, la ex mujer, la madre de Bárbara. Lo hizo. Bueno, dice Andrea Rodríguez que Elba no la dejaba entrar al hospital y ahora que Bárbara tiene el poder, tiene el mismo poder en la clínica, obviamente porque se lo dio la jueza, puede, digamos, antes no podía ir ni siquiera ingresar ni acercarse al hospital, ahora puede hacerlo gracias a Bárbara y no a él, porque se lo había impedido. Vos me decías que no y yo te decía que sí, lo mismo que pasaba con Maradona. Ahí tocaste algo, se te escucha más bajo, Luis. De acuerdo a la gestión que estaba al frente de la cercanía de Maradona, si eras vos y veían él, te cortaban el teléfono y no permitían que entrara tu llamada. Sí, bueno, y no ibas a atender, eso lo hicieron. Luis, tocaste algo porque se te escucha más bajo. Te tengo que decir algo, Jimena. Ay, me tenés, pero escúchame, te escucho más bajo, algo tocaste, ¿pasó algo? No, 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 fíjate. Ah, bueno, se te escucha un poco más bajo. No, pero dejame rápidamente, un segundo, ¿qué opinás de lo de Moritán? ¿Lo de Moritán? Sí. Y bueno, era algo previsible. Era algo previsible. ¿Por qué previsible? Sí. Escúchame, se te escuchó más alto y ahora bajaste de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué estás tocando? No sé, yo no toqué nada, estoy acá, no muevo brazos, nada. Bueno, pero escúchame, vos decís, no, era algo previsible. ¿Por qué era previsible? No era que él tenía, él tuvo la decisión de separarse. Ahora, la gente de su entorno me dice, está deprimido, se quiere desafiliar del partido, quiere quedarse más tiempo de una semana, se quiere quedar más tiempo. ¿Qué hay atrás de todo esto? ¿Es parte de un acting? ¿Realmente está mal? ¿Es un acting? Hay una victimización que evidentemente es para tratar de buscar una explicación a cosas que no la tienen. Ah. No vamos. No, no. Chau. No, bueno, mucha merda para hoy a la noche con el Martín Fierro de cine, que obviamente va a ser transmitido por América a partir de las 8 de la noche. Un beso, Luis. Chau. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas. Córdoba Innovadora. Un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo. Quiero que a partir de ahora para decir te amo en lugar de un corazón uses un aceitona. lo que yo te amo ahora sea yo te amo.